Estamos entrando un ratito al sector de la carencia. Fíjense lo lindo que es. Acá es donde se realizan eventos, reuniones, principalmente de colegios. Acá es donde tienen contacto con la naturaleza, con los animales, más allá vamos a ver todos los animales que hay. Volvemos a salir al sendero. Ahí están las vaquitas. Siempre están curiosas, ¿no? Y lo que me gusta es que hoy día el escándalo está tranquilo. Sabe que tenemos que filmar y sabe que tenemos que ir despacio. ¿Qué tal? Buenas. Allá cuando las vaquitas todas vas comiendo. Y bueno, no dejamos de ver caballos por todos lados. Caballos, senderos. Y vamos a llegar al sitio donde están los ponis. Hay unos ponis chiquitos que se utilizan para los eventos. Y otros animales, ¿no? Hay cuyes, hay... Y, a ver, creo que hay patitas, hay chanchos, hay gallos. En realidad es un sitio bien, bien bonito. Si estás estresado de estar en Lima, o en tema de la pandemia y todo eso, venir acá es lo máximo. No tienes contacto con nadie, solamente con la naturaleza. Puedes respirar aire puro, tomar sol. Que eso es lo que, al fin y al cabo, ayuda a tu sistema inmunológico. Acá hay unos ponis, no sé si ven. Y unos burritos, unos burritos. Y a este lado están las gallinas. Están los patos. Por allá creo que hay cabritas, los regos. Sí, creo que son llamas. Llamas. Por allá al fondo hay un carnero, no lo dicen en los cuernos. Y por acá entramos a otro sector. Como les digo, es increíblemente grande. Increíblemente bonito. Y máximo. Mira acá, disfrutar, estar tranquilo. Yo tengo mi caballo, pero las personas que quieran venir al suelo en caballo, se lo quieran por toda una mañana, que es más que suficiente, por 20 dólares. Y la verdad que es una experiencia súper buena. Acá entramos a una de las canchas. En estas canchas vienen normalmente a jugar rugby, o hay eventos públicos, ¿no? Esas que están ahí en el suelo son pavitas, creo. Pavitas. Y bueno, a ver si puedo quitarme el sombrero y filmarme un poco. Ahí está, escándalo. Y nada, vamos por otro sector. GoPro apaga video. ¡Gracias por ver el video!